hola bienvenidos en este vídeo tutorial vamos a trabajar con la carga de imágenes y su respectiva muestra dentro del arable 8 para ello vamos a abrir el visual studio code que es el editor con el que estamos trabajando y vamos a crear un nuevo scaffold para trabajar específicamente con las imágenes obviamente vamos a modificar la migración para aceptar también otros datos entonces ejecutamos el comando php artisan make dos puntos model y después especificamos el nombre en este momento yo voy a trabajar con un modelo llamado libro tenemos que colocarlo en singular cualquier nombre de modelo recuerden que es en singular con la primera letra en mayúscula y después agregamos una para que nos cree toda la estructura de esta de este scaffold recuerden que un scaffold ya es una estructura lista para crear un crudo y bueno nos crea el modelo respectivo la factoría la migración el cedar y el controlador ahora en este momento pues vamos directo a la migración nos vamos aquí a la carpeta de migraciones abrimos el último archivo que corresponde a esto que hemos modificado y en vídeos anteriores ya trabajamos con la creación de campos dentro de la tabla de la migración todo se hace a través de los métodos respectivos que nos proporciona laravel entonces aquí vamos a agregar algunos campos no muchos el primer campo será un título para nuestro libro y el campo el método respectivo es un string agregamos aquí el nombre de este campo en inglés y después la extensión voy a darle 255 caracteres posiblemente lleve menos después vamos a agregar un segundo un segundo método que reciba como parámetro el nombre de la columna llamado sinopsis a este no le ponemos una extensión ya que se trata de un campo de tipo text que será representado con un text area y por último vamos a solicitar una portada la portada se guardará a través de su ruta no la vamos a almacenar físicamente en la base de datos debido a que es un archivo que puede pesar mucho entonces vamos a almacenar solamente la ruta y así es como la vamos a invocar posteriormente a esta le vamos a llamar portada y con una extensión de 255 caracteres guardamos los cambios y justo una vez que hemos creado la estructura de nuestra migración esto generará una nueva tabla en nuestra base de datos que se llame libros entonces estos son los campos se va a crear con 6 campos recuerden que el campo id y el timestamp generan 3 campos en común y tenemos la agregación de 3 campos más que lo hemos hecho nosotros otro dato importante aquí es que una vez que hayamos modificado nuestra migración debemos modificar también nuestro modelo entonces el siguiente paso es ir a buscar nuestro modelo que se encuentra en la carpeta app models y aquí encontrarán uno que es el que acabamos de crear llamado book abrimos el archivo y esto es lo único que van a encontrar allí tenemos que agregar los campos que nos permitirá almacenar información y los indicamos a través de un arreglo este arreglo va a recibir únicamente los campos que nosotros hemos creado el título, sinopsis y la portada entonces tenemos que copiarlos tal cual puede ser que los copien y peguen primero el título después la sinopsis y vamos por último con la portada listo guardamos estos 3 campos y bueno aquí nos falta un signo de igual para indicar que se trata de un arreglo ya hemos finalizado con esto ahora que es lo que sigue después de modificar la migración y también el modelo pues tenemos que correr la migración para ello aquí en la terminal en la parte inferior vamos a ejecutar el comando php artisan migrate presionamos enter y por acá nos indica que tenemos un detalle con la base de datos nos dice que tenemos el campo id después cover page sinopsis en not null y tenemos otros dos campos vamos a revisar parece ser que es la conexión me indica que ya existe entonces tengo que revisar ahí dentro de la base de datos para ello voy a abrir una terminal lo puedes hacer desde el workbench no hay problema yo lo haré aquí agrego mi contraseña después inicio mi servidor de base de datos bueno voy a entrar a la administración listo y ahora que ya estoy dentro voy a usar la base de datos que se llama app es la que yo le vinculé en este momento listo vamos a verificar con show tables y justo ahí está books voy a eliminar esa tabla drop tables perdón drop books ok bien 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 ah le tengo que indicar que lo que voy a eliminar es una tabla una disculpa listo ahora voy a volver a mostrar las tablas y ya no debe aparecer la de books regreso a aquí a Laravel presiono enter nuevamente y en este momento ya tuvo que haber migrado la tabla books entonces me dirijo a mi base de datos que en este caso yo la abrí en la terminal y si pongo describe books tiene que aparecer la estructura de esta tabla que ya tengo el título la sinopsis y la portada y justo con los datos que he especificado bien hasta el momento ya ha funcionado está todo perfecto en este momento y que es lo que sigue una vez que hemos modificado la migración y el modelo debemos ir a nuestro controlador el controlador se encuentra en la carpeta app http controllers y encontrarán un archivo que comienza con la palabra book es este archivo el que debemos modificar lo abrimos y enseguida nos vamos a la función index aquí en la función index vamos a retornar una vista recuerden que si queremos mostrar información lo podemos hacer a través de un print o sea algo muy básico para imprimir no sé un mensaje pero si queremos algo más elaborado entonces tendremos que pues ya empezar a importar vistas entonces entonces voy a importar una vista llamada index que se encuentra dentro de la carpeta books todavía no tengo esa carpeta pero ya en este momento voy a crear la ruta mi carpeta se llamará books así como lo estoy indicando y el archivo se llamará index además voy a cargar ya lo que esté almacenado dentro de mi tabla books si voy aquí a mi base de datos y hago una consulta podré ver cuántos registros hay me indica que hay cero registros entonces cuando yo invoque a la variable que está almacenando todos los registros de libros pues me tiene que mostrar que está vacía voy a crear una variable que se llame books porque en plural porque va a contener uno o más registros o incluso cero invoco al al modelo book y después con el método all estoy indicando que va a retornar todos los registros y los va a almacenar en books voy a colocar por aquí el comentario busca todos los registros y los almacena en books bien ahora como pasamos esta variable a la vista la vamos a pasar dentro de esta estructura como segundo parámetro con el método compact compact lo que hace es tomar esa variable y la va a embeber dentro de la vista y en la vista ya podemos utilizarla entonces aquí vamos a pasar la variable books pero sin el signo de dólar listo en este momento ya hemos finalizado este digamos esta configuración que es lo que sigue pues vamos a crear la carpeta y el archivo recuerden esto indica la carpeta en la cual se va a encontrar el archivo que estamos indicando aquí y esas vistas las debemos crear en la carpeta llamada resource aquí en resource tenemos una subcarpeta llamada views y justo es aquí donde tenemos que crear nuestra carpeta books entonces le doy clic derecho a views new folder books ¿sale? queda de esta manera ahora estoy indicando que dentro de books debe haber ya un archivo llamado index no lo tengo ¿qué es lo que debo hacer? le voy a dar un clic derecho new file y entonces escribo el nombre del archivo como estoy trabajando con Laravel debo puedes respetar la sintaxis los archivos que me indica para que pueda funcionar correctamente y entonces el archivo a crear se llama index.blade.php presiono enter y enseguida ya me redirecciona hacia el contenido del archivo ya tengo aquí esta estructura books index ¿qué es lo que voy a hacer? pues voy a escribir aquí un mensaje voy a colocar index del controlador book sale book controller o index de book controller para estar en contexto bien guardamos los cambios y si abrimos un navegador en este momento pues vamos a verificar que que aún no va a mostrar nada ¿por qué? porque no hemos agregado la ruta correspondiente permítanme entonces lo que vamos a hacer enseguida es levantar el servidor para ello abrimos una nueva terminal y esa terminal la podemos abrir desde aquí desde este lado donde dice new terminal ¿sale? ¿qué es lo que vamos a hacer acá? vamos a ejecutar el comando php artisan serve y nos va a retornar una url esa url es esta es el localhost con el puerto 8000 bien ahora ¿qué hacemos? una vez que tengamos ya esa ruta tenemos que ir al navegador voy a escribir localhost 2.8000 presiono enter y me tiene que redireccionar a mi aplicación de Laravel si por algún extraño caso no redirecciona entonces posiblemente tengamos ahí detalles con nuestro servidor aquí me faltó una T por eso es que no está recargando pero en este momento ya debería justo en este momento vean aquí en la parte inferior ya aparecen las peticiones bien ¿qué es lo que sigue? como estoy en mi controlador book se supone que ya lo debería reconocer entonces escribo books y me indica que no encuentra esta página ¿qué es lo que hay que hacer en este momento? bueno lo que hay que hacer es ir a nuestro archivo de rutas que se encuentra justamente dentro de la carpeta routes aquí si no lo encuentran pueden comprimir o colapsar todas las carpetas y después se van a la carpeta routes en routes tienen un archivo llamado web.php lo abrimos y ya tenemos una ruta que es la de post entonces vamos a agregar aquí justamente en esta estructura esta nueva ruta a la cual vamos a denominar books y le vamos a asociar el controlador book controller que justo ya está aquí si por alguna razón no apareciera ya agregado en la parte superior entonces la forma de hacerlo es la siguiente o sea agregas la ruta respectiva aquí en la parte inferior y después subes a la parte de los includes o sea aquí donde están las importaciones y vas a posiblemente replicar la última línea pones un use app diagonal invertida http controllers y después colocar el archivo correspondiente que está haciendo referencia a book controller y terminamos con un punto y coma bien hasta este momento parece ser que ya todo es correcto y recuerden que una ruta de tipo resource ya hace referencia a todas las funciones que tiene este controlador la función index create store y todas las que siguen entonces en este momento ya debería estar funcionando nuestra nuestra ruta vamos a actualizar aquí esto y ya me debe decir index debug controller perfecto pero lo que yo necesito es mostrar aquí la información como lo vamos a hacer bien lo vamos a hacer a través de pues de un for else que es una estructura que ya vimos en en una sesión pasada entonces me voy aquí al index.blade.php que es este donde está el index controller y voy a colocar un container ¿sale? ¿para qué? para que me acomode el contenido de una manera apropiada después voy a agregar un h1 y este h1 va a almacenar en este caso libros o va a mostrar sí vamos a colocar aquí solamente libros ahora ¿qué necesitamos? necesitamos una estructura para mostrar la información me agrada el for else porque si no tienes registros puedes indicar dentro de esta sección que no tienes registros y si sí los tienes los marcas aquí entonces ¿cómo se configura esta estructura? un for else funciona con un for each pero con la digamos con la capacidad de mostrarte un mensaje en caso de no haber registros en tu base de datos o en tu tabla tenemos una variable llamada colección y una variable llamada item entonces el item lo que va a hacer es recorrer a la colección y esta colección ¿de dónde viene? esa viene de nuestro book controller aquí en la función index tenemos una variable llamada books esta es nuestra colección entonces vamos a tomar esta variable la copiamos incluso puedes copiarte esta no pasa nada nos vamos al index y lo que vamos a hacer es darle doble clic y pegamos debe tener el signo de dólar ahora en books como vamos a poner aquí la misma variable pero en singular un libro recorre a libros si lo podríamos leer de esa manera ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? según nuestra migración tenemos tres campos que son los que vamos a mostrar si tú quieres puedes mostrar todos los seis campos pero realmente los que interesan son el título la sinopsis y la portada voy a mostrar en primera instancia la portada y después el título y la sinopsis bien entonces por acá de este lado voy a crear un campo llamado bueno si una forma de representarlo puede ser una tabla una clásica clásica tabla voy a poner un table aquí esta estructura la paso dentro del table listo y ahora dentro de este for else cuando si es que encuentra pues encuentra registros lo que voy a hacer es replicar esa digamos esa estructura ¿si? entonces tenemos por aquí una estructura llamada t-head que hace referencia al encabezado de la tabla y tenemos un t-body listo ahora el for else lo vamos a meter dentro del cuerpo de la tabla aquí y que es lo que sigue lo que sigue es imprimir un mensaje en caso de no haber registros y aquí vamos a colocar por ejemplo un h3 y mencionar no hay registros en la base de datos bien guardamos los cambios ahora ¿qué sigue? bueno una vez que hemos hecho eso lo que sigue es crear la estructura correspondiente de la fila que vamos a imprimir aquí vamos a poner una fila esa fila tiene que ver con el cuerpo de la tabla en la parte del encabezado todavía falta definir algunas cosas y aquí también entonces ponemos un tr y dentro del tr vamos a poner dos campos pueden ser los campos que tú quieras en mi caso pues solo quiero poner dos el primer campo hace referencia a la imagen voy a colocar una etiqueta llamada img src ¿sale? en el src lo que voy a traer es un asset este asset hace referencia a la carpeta donde se esté almacenando cada una de las imágenes que nosotros estemos cargando bien entonces aquí vamos ya a hacer la configuración correspondiente de nuestro sistema recuerden para para tener la capacidad de mostrar una imagen dentro de una vista en Laravel tenemos que configurar una carpeta donde se van a almacenar los archivos obviamente las imágenes en estos primeros videos y que vamos a tener que referenciar a través de esta estructura ¿sale? entonces nos vamos aquí a la carpeta que se llama storage y dentro de app vamos a encontrar una carpeta llamada public dentro de public vamos a crearnos una carpeta llamada si le vamos a dar clic derecho new folder aquí en public una carpeta llamada books listo una vez que hemos creado esa carpeta llamada books ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno lo que vamos a hacer es ejecutar un comando aquí en la terminal que nos proporcione un linkeo directo hacia esa carpeta entonces vamos a abrir otra terminal ¿sale? aquí con el signo de suma para no romper el proceso del servidor y ejecutamos un php artisan después la instrucción storage para el almacenamiento y ponemos un link bueno me indica aquí que ya existe que ya está linkeada en el caso de ustedes si aún no estaba linkeado no pasa nada o sea se va ahí a crear la carpeta correspondiente bien ¿qué es lo que sigue? una vez que hayamos ejecutado ese comando lo que sigue es terminar de configurar esta ruta o sea estamos accediendo hasta la carpeta set y lo que vamos a hacer es indicar que se va a almacenar aquí después le vamos a concatenar la carpeta o mejor dicho el nombre del archivo entonces aquí vamos a utilizar la variable book o sea la del libro y después el campo correspondiente a la imagen que estamos almacenando ¿cómo se llama la imagen? pues vamos aquí a nuestro archivo de migración que es el último o si no lo tenemos también aquí abierto y se llama cover page entonces regreso aquí al index y pongo cover page bien entonces hasta este momento esa es toda la configuración que estamos haciendo aquí recuerden para mostrar la imagen utilizamos una etiqueta img en la cual ponemos como source o sea recurso un asset que está vinculando a la carpeta de almacenamiento y obviamente buscar ese campo respectivo el cover page bien ahora que sigue una vez que tenemos ello pues pues voy a crear la otra celda y en esa celda voy a mostrar en un P4 más o menos si un tamaño 4 de título ah perdón es un H4 el título de la película perdón de libro entonces voy a colocarlo aquí y pongo book y después título bien y ahora vamos con la sinopsis para la sinopsis voy a ocupar una etiqueta p y voy a mostrar aquí la sinopsis pero tiene que haber sido recorrida por la variable book entonces de esta manera ya estamos mostrando la información vamos a hacer ya el ejercicio para ver que es lo que pasa y en la parte superior aquí en el TGAD pues vamos a mostrar los digamos que los encabezados o títulos correspondientes en el primero voy a colocar el libro y en el segundo información bien ya tenemos aquí esta información respectiva que lo que voy a hacer voy a ir a mi navegador voy a actualizar y me indica no hay registros en la base de datos y entonces ya aquí tengo pues tengo las dos columnas no se muestran correctamente porque todavía no le aplico estilos los estilos los podemos agregar directamente desde un CDN de bootstrap sale entonces nos podemos aquí ir directamente a bootstrap entramos al sitio oficial y vamos a utilizar el CDN nos vamos aquí a la página oficial y una vez que estemos aquí vamos a encontrar una instrucción un link que hace referencia a un CDN es este entonces lo vamos a copiar ah perdón este es de javascript necesitamos el oficial nos vamos a get the starter y listo aquí está vamos a copiarlo creo que está haciendo referencia al mismo lugar no importa ah justo es este revisemos son solo js bien y este supongo que es un CSS no también es JS el que necesitamos es el CSS por el momento justo aquí está perdón copiamos vamos aquí a al archivo de index.blade.php y vamos a pegar esto en la parte superior sale aquí ya está esto vamos a actualizar ahora si abrimos la ventana correspondiente y actualizamos ya tenemos bueno más estético esto bien que es lo que sigue una vez que hayamos terminado esta parte de la configuración nos vamos a ir a nuestro controlador porque ya trabajamos en este momento con la función index pero nos falta trabajar todavía con la función create sale entonces hasta aquí dejamos este vídeo y vamos a continuar con otro en donde trabajaremos con create y store para obviamente mostrar el formulario y después guardar esa información dentro de la base de datos vamos a vamos a vamos a vamos vamos a